...de la provincia de Ollón exigen justicia tras la muerte de Manuel Fernández Olivo, de 23 años de edad, dirigente comunal. La población enardecida en medio de una asamblea popular, le señalaron al alcalde la ola de violencia que azota la provincia, cuna del Arpa y capital carbonífera. A mi hijo le mataron de 23 años, después yo he ido a pedir auxilio, vi que allá, allá abajo, y me rebotó, busca a tu testigo, ¿quién fue? ¿Quién es diciendo? ¿No le hicieron caso a la autoridad? Gracias, me ha hecho caso, yo me he quemado. ¿Cuántos años tenía su hijo, señora? 23 años, tenía mi hijo, yo le quedé todo traumado cuando me dijeron abajo, abajo, llegando a él. ¿Cómo le mataron, señora, a su hijo? Ahora no será como será, pero le aventaron abajo, acá no hay auxilio, acá no hay justicia, señor. Le mataron a mi hijo, ahora me he quedado con un solo hijo, que tiene su familia, yo no le voy a molestar, yo no tengo ni quien me maten. ¿Usted pide justicia, señora? He pedido justicia, pero nadie saca a mí su caso, no me ha tenido, ahora yo ando con este clase de zapato, con este clase de ropa, porque a mi hijo le mataron. ¿A dónde quedan sus padres, sus padres, de sus sinvergüenzos? ¿Por qué? Cabe señalar que la víctima falleció de dos impactos de bala a la altura del tórax y espalda. Los asesinos arrojaron al cuerpo del infortunado dirigente a escasos metros de su domicilio. En vísperas, la comunidad campesina de la provincia de Hoyón realizó un paro de 24 horas, por duelo de su hermano comunero, Manuel Fernández Olivo. Manuel Fernández, Manuel Fernández, Manuel Fernández, Manuel Fernández, Manuel Fernández, ¿qué quiere el pueblo? Justicia, ¿qué quiere el pueblo? Justicia. Nosotros pedimos a las autoridades de Lima que se constituyan, porque acá prácticamente la vida se ha vuelto inseguro, Hoyón se ha vuelto una ciudad de nadie. ¿Qué quiere el pueblo? Justicia. ¿Qué quiere el pueblo? Justicia. Manuel Fernández, Manuel Fernández, Manuel Fernández, para que se vaya el fiscal corrupto, que se vaya el fiscal corrupto, que se vaya el redón, 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 que se vaya el pueblo, just Amal Fernández, presidente. Amal Fernández, presidente.